¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Monil, para aquellos que no me conocen y bueno amigos, como ustedes saben, esta semana iniciamos una nueva sección en este canal con relación a las diferentes ciudades en México, reaccionamos a Mexicali, una ciudad que por cierto hermosa, me gustó, muchos de ustedes son de allí, me dejaron recomendaciones, sugerencias y también aprendí que hace muchísimo calor, bueno yo sé que con un solo video no puedo conocer todo Mexicali y les prometo que más adelante vamos a hacer una segunda parte para conocer su gastronomía y su gente y también vamos a estar reaccionando a diferentes estados. Bueno amigos pero antes de iniciar recuerden que es muy importante que en este momento se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de estos videos y activen la campanita de notificaciones seleccionando todas las notificaciones como les voy a mostrar a continuación, de esta manera youtube siempre les va a avisar. Por cierto amigos en la descripción les voy a dejar el link del canal oficial de este video, es del canal Alberto City para que vayan a suscribirse y a ver su último video que está muy interesante. Bueno amigos y qué les parece si ahora sí vamos a conocer esas ciudades. Listo amigos, acompáñenme a conocer las ciudades más pobladas en México. ¡Vamos! A las orillas, se ve muy muy bonita la vista, bastante plano y muy poblado, muy poblado. Saltillo. Población, un millón diez mil habitantes. Saltillo, lugar número diecisiete. Muy bonito, se ve bastante poblado. Me encanta la vista, se ven esas dos montañas al fondo, no sé si son volcanes amigos o son montañas, pero tiene una vista muy bonita. Y miren nada más la vista de noche, lo que les decía, muy iluminado. ¡Cuernavaca! Población, millón cuarenta mil habitantes. No sé, pero me da la impresión de que el clima es fresco. Lugar número dieciséis amigos. Se ve montañoso. Muy verde. Y se ven varias catedrales. ¡Qué bonita vista! Muy muy verde. Sus carreteras. Mexicali. A propósito, reaccionamos a Mexicali hace unos días y me gustó. Tiene millón cuarenta mil habitantes. Y me encantó una glorieta, amigos. Ahorita se la muestro. Esta glorieta me encantó. Está en el centro, se ve súper poblado. Precisamente yo le dije que cuadrícula. Se ve muy poblado. Y ustedes me dijeron que hace muchísimo calor. Me hicieron recomendaciones que fuera en otra época, donde el clima esté más fresco. Muy bonitas sus carreteras. Culiacán. Una población de millón ciento quince mil. Muy bonito el lago. Ocupa el lugar número catorce. El lago está en la mitad. León. Una población de dos millones ciento quince mil, amigos. Eso es muchísimo. Lugar número seis. Bastante plano, como muchas ciudades que he visto en México a través de los videos. Y este... ¡Ay! Estos son como... Como globos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito atardecer! Muy, muy bonito. Y estos son... Como las carreteras de varios pisos. Toluca. Una población de dos millones doscientos setenta y cinco mil. Toluca, lugar número cinco. ¡Qué bonito! ¿Eso qué será? Se ve pobladísimo, amigos. ¡Grandísimo! ¡Miren todo construido! ¡Ah! ¡Puebla! Población tres millones ciento veinticinco mil habitantes. Lugar número cuatro. ¡Wow! ¡Qué vista tan bonita la de Puebla! ¡Miren nada más! ¡Muy verde! Algo frío Puebla. Bueno, creo que cambia el clima varias veces en el año. ¡Qué linda vista! ¡Qué linda vista! ¡Está creciendo Puebla con sus edificios! ¡He visto muchas noticias! Y las montañas a las orillas y las montañas a las orillas. ¡Muy bonito! ¡Monterrey! Una población de cuatro millones novecientos veinticinco mil. ¡Grandísimo! ¡Eso es gigante! Lugar número tres. ¡Muy bonito Monterrey! ¡Está bastante construido! ¡Wow! ¡Sus edificios! ¡Miren nada más! ¡Qué vista tan bonita, amigos! Guadalajara, población cinco millones doscientos cincuenta mil. Lugar número dos. ¡Grandísimo! ¡Es impresionante! Muchísimos edificios. Muchos de esos edificios muy vanguardistas, como vimos en Monterrey también. Muy bien, muy construido.